Expo Innova se denomina la feria micro y pequeños empresarios de la región que se desarrollará hasta el sábado 7 de julio en la etapa 6 del Mall Sofri. En total serán 135 usuarios que exhibirán novedades desarrolladas durante 9 meses de participación en el programa Innovando Yo Emprendo de FOSIS. Es así que antes de la inauguración oficial FOSIS y Zona Franca firmaron un convenio de cooperación a través del cual y durante un año en el centro comercial más grande del norte del país facilitará los espacios para realizar exposiciones de distintos programas del FOSIS. Para nosotros, para Sofri S.A. es un agrado poder contribuir a que se desarrolle esta expo de emprendedora FOSIS y particularmente en el año de la innovación en que se está desarrollando, en el marco que se está desarrollando esta exposición, para nosotros también estamos innovando porque es primera vez que apoyamos y prestamos nuestras instalaciones a FOSIS. El programa Innovando Yo Emprendo es un programa pionero en la región, único en el país. Esta es la primera expo que se está haciendo este año 2013 y ha sido tan innovadora, ha sido tan exitosa que el próximo año se va a repartir en todas las regiones este mismo proyecto. La directora agradeció el apoyo de Sofri pues se abre un espacio para los emprendedores de la región. Si Sofri no nos hubiese dado esta tremenda oportunidad de hoy día estar acá, un emprendedor de los que estamos hablando, del sector más vulnerable, de las familias más humildes de nuestro país, no habrían podido, no habrían tenido los ingresos suficientes para poder haber costeado un espacio dentro de Sofri, así que inmensamente agradecido. En la etapa 6, los visitantes al mall podrán apreciar 35 stands con muestras de comida, belleza, salud y entretención, algo que los mismos emprendedores valoraron. El proyecto está enfocado en las comunicaciones y lo que hago yo son talleres, conferencias, todo lo relacionado con la alimentación consciente, enseñarle a la gente que su cuerpo es su vehículo y con él va y viene y ese es el que tiene que mantener en perfecto estado, mejor incluso que su auto. Creo que esta es una gran oportunidad para nosotros porque nos ayuda a la publicidad, que la gente nos conozca lo que nosotros hacemos y que muestre nuestros logros, nuestra innovación, lo que nosotros logramos hacer con nuestro trabajo. De esta forma, los pequeños empresarios ganan un espacio para promocionar sus productos, además de acrecentar la motivación para seguir con la tarea de innovar en la región. Gracias.